Señor Jehová, perdóname, solo en ti esperaré. Sufriendo estoy por mis pecados, de rodillas te imploraré y clamaré a tu nombre. Grupo Musical, Jesucristo Hombre. Grupo Musical, Jesucristo Hombre. Grupo Musical, Jesucristo Hombre. Grupo Musical, Jesucristo Hombre. Triste es la vida en este mundo, sin tu presencia, oh mi Señor. Cada momento pienso en ti, das alegría a mi corazón. Nunca te alejes de mi Señor, dame las fuerzas para seguir. Con tu ayuda triunfaré, tú eres mi roja de salvación. Nunca te alejes de mi Señor, dame las fuerzas para seguir. Nunca te alejes de mi Señor, dame las fuerzas para seguir. Con tu ayuda triunfaré, tú eres mi roja de salvación. Con tu ayuda triunfaré, eres mi roja de salvación. Señor Jehová, escucha mi ruego y mi triste llanto llegue a ti. Señor Jehová, escucha mi ruego. Mi triste llanto llegue a ti. Señor Jehová, escucha mi ruego. Mi triste llanto llegue a ti. Misericordia te imploró, con mi alma ansiosa de tu perdón. Misericordia te imploró, con mi alma ansiosa de tu perdón. Misericordia te imploró, con mi alma ansiosa de tu perdón. Misericordia te imploró, con mi alma ansiosa de tu perdón. Misericordia te imploró, con mi alma ansiosa de tu perdón. Misericordia te imploró, con mi alma ansiosa de tu perdón. Misericordia te imploró, con mi alma ansiosa de tu perdón. Misericordia te imploró, con mi alma ansiosa de tu perdón. Misericordia te imploró, con mi alma ansiosa de tu perdón. Misericordia te imploró, con mi alma ansiosa de tu perdón. Misericordia te imploró, con mi alma ansiosa de tu perdón. Misericordia te imploró, con mi alma ansiosa de tu perdón. Misericordia te imploró, con mi alma ansiosa de tu perdón. Gracias.